bueno, cogí la cámara de nuevo voy para un sitio que hace 3 años hace 3 años estoy esperando por este sitio yo ya ustedes verán, no se pierdan el video viene bueno, hace 3 años estoy esperando por este día así que, ahorita se van a enterar de que hablo pum, aquí estoy señores ya llegué, Fort Pierce yo estoy en el Dealer Cobia yo compré un bote y hoy vienen a darme el tour para ver como lo hacen y es una oportunidad que a uno le dan que yo la voy a aprovechar el bote me lo entregan el viernes que viene me dijeron ven para acá para enseñarte como se hace lo que tú estás comprando y pues yo acepté, aquí vengo con la familia a ver todo, cuál es el proceso yo he tenido 3 botes pero nunca he tenido la oportunidad de comprarme un bote nuevo esta va a ser la primera oportunidad y señores, aquí estoy recibiendo casi casi, voy a bajarte una semana para recibir lo que Dios me ha dado porque sin Él no se puede hacer absolutamente nada como seres humanos uno se antoja pero Él es el que dispone y yo he estado en este momento hace por 3 años esperando este momento y gracias a Dios pues tengo la oportunidad de recibirlo y voy a ver como se hace y ya me invito a entrar y les presento todo el proceso Adiós 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 el primer proceso es el molde limpiar bien el molde que no tenga burbujas que no tenga paja que no tenga para basura porque ahí es donde se le va a tirar el fabricante este es el primer proceso de aquí el molde que se le va a tirar el molde ok, eso es el color el color de la gel coat el gel comes out of the big drums over there y el next to the guys grab the green cord goart 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 inside there there's a what looks you can see like an airbrush gun inside there that's one person spraying it on the part itself on the mold the next person going behind there and measuring it out so you want the proper thickness of that gel coat ahí está el color es el color que están cogiendo ellos ese es el horno ese es un horno tremendo 9 citó esta compañía nueva aquí está el nuevo aquí el libro de la ley a fire glass ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí en este proceso Esta es la resina Esos moldes Esos moldes Me están tirando la resina Esta gente no tiene resina Por la mano Ellos lo tiran Por estos tubos Por estos tubos Y la misma resina Va a quedar en todo el bote A la misma manera No va a quedar más pesado en un lado Más pesado en otro Porque lo controla Las mangueras Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Bueno Aquí estamos en este molde Miren el tanque de la gasolina Ahí no hay agua para adentro Ahí no hay agua Eso está sellado entero ¿Eh? Eso está sellado entero ahí Tremendo molde Tremendo molde Tremendo molde Ahí va la entrada Este es el laminado Aquí es donde se pica el fabricla El fabricla viene Exactamente para el bote que es Esa máquina Tremendo molde Tremendo molde Tremendo molde Tremendo molde Estarca Vida Tremendo molde Tremendo molde Tremendo en límite Tremendo molde Tremendo molde ¡Gracias! This is where the wires are, there's black lines there. Those you guys, you can find out exactly how around these wires, and what wires are out there. The lean post-application teams are over there. So we take our 417 people, or whatever it is, and everybody is putting the little groups in their specialized areas. And everything is happening concurrently, at one time. The trees right there, let's not let the good things back. Everything's up and out of the build. All the wiring harnesses are laden so you know exactly where they go. Alright. They go to two. We build the boat down in two. It's got one of these big z-tots on it. Okay, that's the deal that if you have a breach up here. Okay, when they screw this and it goes through yet again, so it reinforces that joint gut again. And then when they put this on, it just screws into here. It doesn't go through again. Because what will end up happening is you can get too many screw holes here. This is where you bump into the dock and get your rubber out, you know. This line right here is made on there so that if your gel coat cracks from bumping into the dock a lot, it's just superficial. Then it'll run like a crack on the windshield of your car, or a crack in concrete. That line prevents that crack from everyone left and you never see it above here. You can start back there. Here are the last processes. Look how beautiful they are. Look how beautiful they are. This customer's name is Reggie Ferraro. He's from Marine Connection in Palm Beach. That's his order right there. But these come loaded with the quality assurance paperwork that's unique to that model. So this comes preloaded. And as it goes through the process, these folks fill this out as it goes. Okay. And they go through and sign off on it. What? The book that they're teaching, there's all the process from the beginning to the end. Line by line you have to sign and that goes to quality control for the last work. One time and 450 sign off. That's a lot of quality assurance. And then you turn. That's my boat. Like this. That's pretty cool. I told you. Ese es mi bote. No hay break. Ese es mi bote. That's my boat. 28. 28. 30. 30. 30. 30. Okay. Yeah. That's a big idea. So here. Ese es mi bote. So that you can see it. Wow! You're going to love that boat. mi voz de papá y lo vine a ver aquí personalmente lo vine a ver aquí personalmente así que llámame que te busco mirenlo ahí increíble yo pensaba que iba a estar ready pero todavía no estaba rey estaba esperando por mí este mismo día para enseñármelo wow i might see you on the water somewhere yeah yeah in miami bueno señores aquí los dejo con mi videito la experiencia de haber comprado un bote nuevo y de ver cómo se hizo desde la empezar hasta el terminal así que lo que uno se propone uno sí lo puede lograr trabajar y pedirle a dios mucha salud y cualquier cosita mira llámame que te busco no 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 Gracias por ver el video.